Si te interesan las bases para ilustrar y te gustan las ideas para plasmar en un papel aquí te daremos las bases los inicios para poder hacerlo para ilustrar necesitamos seguir una serie de pasos por ello primero te voy a enseñar unos conceptos básicos y las tendencias de la ilustración el lápiz y sus propiedades así como los materiales y sustratos para que este proceso surja con buena calidad te damos entonces la bienvenida al mock ilustración análoga diseña y crea tu propia dragón ahora sí empecemos